Antes de terminar, procuradora, yo sí quiero preguntarle su opinión a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Durante los últimos días, y lo platiqué con usted, en cuanto a la detención de Mónica García Villegas, la directora del Colegio Rebsamen, que sabemos que fue una detención por una denuncia, lo sabemos perfectamente bien. Hay ciertos medios que han dado a conocer un video en donde se ve la detención. ¿Usted qué piensa que los medios de comunicación tengan este material, se difunda, y que en un momento dado pueda dañar el debido proceso? A mí me preocupa que los abogados de esta maestra hablen o argumenten una violación al debido proceso debido a que se dan a conocer este tipo de materiales. ¿Usted cómo lo ve, procuradora? Sí, mire, nosotros en la Procuraduría no andamos haciendo cine, ni nos andamos grabando este tipo de actuaciones judiciales. Este video sé que es del restaurante en el que se ejecutó la orden de aprehensión, y que ya quedó claro ahí, no tenemos ningún otro comentario, no hemos querido entrar a la polémica que se suscitó o que se intentó involucrar a la Procuraduría. No lo vamos a hacer, nosotros vamos a ser muy escrupulosos en cuanto al debido proceso. Y la verdad es que a mí, en lo personal, lo que me interesa de este tema es que la parte del debido proceso esté limpia, sea purpúlcra, lo estamos logrando, y lo demás pues yo espero que todos vayamos tomando conciencia que a veces no va a ayudar. Bueno, procuradora, yo le agradezco que me haya tomado estos minutos de conversación con el Heraldo Noticias. Deme la oportunidad de irle entrevistando cuando se vaya pudiendo de manera regular para tener este contacto con el público, ¿eh? Aquí en la Procuraduría siempre se genera muchísima información, y a mí en lo personal también me interesa que la ciudadanía esté informada de lo que está sucediendo y lo que estamos haciendo. Qué bien, procuradora. Me da gusto saludarla. Que le vaya muy bien y que esté todo bien allá. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, que le vaya muy bien. Hasta luego. Es la Procuradora, la Procuradora de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.